Después de jugar 1900 horas a Red Dead Redemption 2, un usuario descubre un secreto que casi nadie conoce. Se trata de Lumbaginator y cuando creía que ya lo había visto todo en el juego, resulta que ha descubierto algo que mucha gente de la comunidad desconocía. Y es ni más ni menos el hecho de que los caballos pueden andar hacia atrás. Así lo ha compartido a través de Reddit y no ha sido el único sorprendido. ¿Vosotros lo sabíais?